Alumnitos Argentina es un concurso que invita a chicos y chicas que se animen a de alguna manera crear, describir sobre mitos, historias, héroes que mejor pinten para su región y que de esta manera el objetivo de esta invitación para chicos y chicas como decíamos de entre 11 y 16 años de las diferentes escuelas de todo el territorio nacional el objetivo del concurso es que de alguna manera enseñarles a los chicos a que encuentren estos personajes regionales y se los puedan contar a todos los demás los transformen en una historia y esta historia justamente les brinde respuestas a muchísimas incógnitas milenarias que existen y que justamente vamos a hablar de una de ellas en instantes nomás quédense porque hay una escuela ganadora de Mendoza y hay un tema que todos los mendocinos conocemos que por ahí fuera de Mendoza no lo conocen vamos a hablar con Lorena Conde quien es coordinadora de Alumnitos a quien le damos la bienvenida y Lorena preguntarte justamente ya está abierto el concurso y quienes pueden participar Bien, muchísimas gracias Manuela, gracias por la presentación y gracias por el espacio por brindar este espacio para que transmitamos lo que es Alumnitos Sí, está abierta la segunda convocatoria durante todo el mes de mayo lo que estamos haciendo es las inscripciones previas estuvimos en la feria del libro de Buenos Aires hace poco haciendo todo lo que es el proceso de inscripciones previas con las diferentes escuelas y queremos que todas las escuelas de Argentina se sumen entonces abrimos esta inscripción previas durante este mes y a partir del 1 de junio hasta el 30 de septiembre vamos a estar haciendo la recepción de los materiales Bien, vos... ...participar chicos de 11 a 16 años de todas las escuelas de Argentina y en esta oportunidad que es algo nuevo, no es como la edición del año pasado hemos abierto la posibilidad a que se incluya un abuelo que participe con los chicos así que, digamos, hemos puesto ese toque lindo para que los chicos tengan más cerca esto de preguntarle a los abuelos, preguntarle a los vecinos sobre esas historias, sobre esos mitos ricos que hay en cada una de las regiones y que por ahí todavía están ocultas y a través de los mitos queremos que se conozca a nivel nacional Muy bien. Lorena, preguntarte, justamente decías que es la segunda edición en la primera ya están los ganadores, ya están seleccionados no vamos a espoilear, no les vamos a contar mucho pero sí decirles que hay ganadores de diferentes partes de la Argentina y uno de ellos, una de las escuelas, es de Luján de Cuyo es de la provincia de Mendoza y preguntarte, como hacía la introducción a esta entrevista sobre qué escribieron Sí, en diciembre del año pasado hicimos la entrega de los premios en el Hotel Sheraton en Buenos Aires y una de las escuelas ganadoras es de Mendoza que los chicos escribieron sobre el viento sonda la verdad que fue súper interesante lo que ellos nos contaron todo lo que tuvieron que atravesar porque llamaron a la gente para que les hablara del mito, de la historia de cómo nace el viento sonda así que la verdad que los chicos hicieron un montón de cosas además que investigaron tuvieron que hablar entre ellos para acordar qué es el mito que querían escribir hablar con las docentes aprender a escribir también cómo se escribe un texto porque nosotros en nuestras bases y condiciones tenemos unos requisitos de qué es lo que tienen que escribir y cómo tienen que escribir Entonces, todos los chicos que están del otro lado chicas y chicos que están mirando y que participan y quieren participar y que actualmente están cursando en alguno de los colegios de Argentina entre 11 y 16 años como decía Lorena preguntarles justamente si se animan a escribir si se animan a redactar cuál es la tarea que tienen que hacer buscar un héroe una leyenda y en este caso el viento sonda tan significativo para todos los mendocinos y mendocinas es el ganador a ver si se animan Lorena cómo podríamos motivarlos o qué otros ejemplos tenés como es el caso de Mendoza con el viento sonda Sí, también hay ganadores primero, segundo y tercer premio de las diferentes provincias pero otros chicos escribieron sobre el chupacabra escribieron sobre las pestes en las épocas del 1900 escribieron sobre temáticas por ahí más personales que esas también arman mitos la historia de sus abuelos cuando vinieron a Argentina todas esas historias fueron contando los chicos los mitos de ninciones digamos nos fueron contando de muchísimas historias que enriquecen al país y que está bueno que todos conozcan esa historia que está ahí dando vuelta y a su vez digamos ayuda a los chicos a que también conozcan un poco de su propia cultura porque a lo mejor no todo el mundo está al tanto de ese mito o ese héroe que hay en cada uno de los lugares totalmente bueno y en este caso vamos a tomar el ejemplo del viento sonda una vez que ya fue seleccionado que pasó por el jurado ganó y tenemos este ganador que se lleva a cabo la segunda etapa y esta segunda etapa consiste en hacerlo realidad ¿no? contame un poco exactamente sí ahora estamos también en ese proceso de el armado de los capítulos en donde vamos a estar viajando a cada una de las provincias ganadoras a filmar estamos en tratativas con las diferentes productoras de cada una de las regiones así que lo que también estamos haciendo además de colaborar con los chicos y ayudar a las escuelas es ayudar a cada una de las provincias que durante la pandemia están frenadas han estado sobre todo en el área audiovisual y queremos ayudar también a la economía de cada una de las provincias porque vamos a viajar vamos a contactar con hoteles del lugar con las productoras de los lugares consideramos en esta instancia muy importante el apoyo de los diferentes ministerios durante el 2021 conseguimos 18 auspicios de los ministerios de la cantidad de provincias que hay en Argentina y consideramos importante que ahora apoyen a nuestro proyecto a que estimulen también a la economía del lugar todo lo que se va recaudando también va a ser devuelto a cada una de las provincias ganadoras así que es importante para nosotros y creo que para la gente también que los ministerios apoyen a la economía del lugar apoyen a las instituciones también que sean predispuestos a participar del proyecto a los chicos que también han tomado el tiempo de investigar de escribir de enviar los escritos también de viajar a Buenos Aires claro y qué magnífico también ver algo que te imaginaste que lo pensaste y que salga a la luz que tome forma y que un montón de personas lo puedan ver exactamente fue una de las cosas que en la entrega de premios dijeron muchas docentes que ellas no lo podían creer que les haga realidad esto de viajar de que su mito de que su historia llegue a la televisión porque una vez que estén armados los capítulos también nuestra propuesta es que se emitan en los diferentes canales de televisión tanto de aire como de cable o las diferentes plataformas que hay bien o sea que no solamente está el cuaderno porque si no es un cuaderno traspasa eso entregamos también a los chicos que no solamente esté plasmado en el libro sino que también esto se lleva a la televisión y que se ha emitido a todos los chicos de Argentina que todos los chicos conozcan la historia de Mendoza la historia de Córdoba la historia de Tierra del Fuego la historia de Misiones la historia de La Rioja la historia de Buenos Aires también totalmente es un proyecto que abarca digamos a todas las provincias y eso también está muy bueno lo que nosotros queremos integrar también Lorena para terminar ¿cómo podemos apoyar a alumnitos? bien eso es una de las cosas que también fue surgiendo porque nosotros tenemos los sponsors que también ayudan a que a los regalos a que se concreten los premios a que se concreten lo que es la parte de los del armado de los capítulos y también mucha gente se nos acercó queriendo colaborar también o apoyar el proyecto por otra vía sin que sea el tema de los sponsors entonces a través de la plataforma de Cafecito que es una plataforma de crowdfunding que se le llama que es lo que debe ser como un apoyo ingresando a esa página que es cafecito.a barra alumnitos lo que se hace es como una indicación simbólica de un cafecito entonces a través de participar se reciben diferentes premios ahí en la página está bien ubicado de acuerdo a la cantidad de cafecitos que se compren son los premios que recibe quien aporte y toda esa plata va a estar destinada a ayudar al armado de cada uno de los capítulos espectacular porque es para para esa gente que dice bueno este proyecto está buenísimo porque estamos ayudando a los chicos estamos ayudando a las escuelas estamos ayudando a la economía del lugar a fortalecer los vínculos entre los chicos entre las generaciones anteriores entre las docentes y quieren aportar también esta esa plataforma y esta esa posibilidad que a través de Cafecito Lorena fuiste muy clara la verdad que es un placer poder compartir este proyecto tan grande y tan federal que participan todas las escuelas de Argentina esperemos que te animes están tenés hasta septiembre atentos con eso porque tenés que motivar a tus compañeros a tu maestra a tu profe y si tenés entre 11 y 16 años dale dale que es muy linda la experiencia y ya lo estamos viviendo con la primera edición ahora la segunda edición y vos podés cumplir ese sueño de transformar tu idea y llevarla a que todos la puedan visualizar a través de las pantallas gracias un placer y también y también hay premios eso me encanta también pero que se motiven a escribir bueno vamos a dejar pendiente para otra entrevista y les vamos a ir contando más les vamos largando a poco ¿te parece? dale dale pero que tengan claro que también hay premios eso es muy importante muy montón de premios y aparte el premio de viajar de participar con tus amigos de participar con tu abuelo y tu abuela eso es súper valioso ¿sí? exactamente sí así que lo vamos agendando pueden entrar a la página que tenemos en Instagram claro que es alumnitos con X Argentina y si no a través de la página de eok en la solapa de alumnitos ahí está toda la información de lo que es alumnitos primera edición segunda edición y ahí está el formulario de inscripción previa para que las escuelas ya vayan inscribiéndose y nosotros les vamos enviando cuáles son los pasos que tienen que seguir para enviar sus escritos para enviar los escritos gracias Lorena un placer muchísimas gracias a ustedes y gracias por el espacio y a vos que estás del otro lado de la pantalla te invito a que te quedes en TVO